Fernando Sor es uno de los motivos por los que hoy en día existe la carrera en guitarra, ya que gracias a él, la guitarra recobró su estatus en la sociedad y la logró dotar de un gran repertorio que sigue siendo estudiado en las escuelas de todo el mundo. Mejor siéntate, porque la verdad, Sor hizo mucho, pero mucho en su vida. Nació en Barcelona, España, el 13 de febrero de 1778, y bautizado como José Fernando Macario Sorts. Aunque la fecha de nacimiento no está muy clara, ya que el 13 de febrero es el día en que fue bautizado, pero se especula que nació un día antes, o tal vez dos, así que... Creció en una familia acomodada con una larga línea de militares, su padre siendo ingeniero de caminos al igual que lo fue su abuelo en el ejército francés. Sor intentó seguir el legado militar, pero por la influencia de su papá hacia la ópera italiana se terminó enamorando de la música, y se decidiría por este camino. De hecho, me sorprende que su papá y su abuelo no se hayan querido matar. Digo, en esos tiempos estaban peleando a muerte entre italianos y franceses por ver quién tenía la mejor ópera. Bueno, no en el sentido literal, pero... Tú entiendes. Su padre también lo orientó hacia la guitarra, cuando, por ese entonces, no era poco más que un instrumento tocado en las tabernas, inferior a los instrumentos de la orquesta. Que, bueno, no es como que hoy en día se siga teniendo esa idea del guitarrista. Sin estudiar solfeo, aprendió la técnica de la guitarra y el violín. A la edad de 10 años, ingresó en la Escolania y la Orquesta del Monasterio de Montserrat, bajo la tutela de Ansel Viola, y estudió los fundamentos de la armonía y el contrapunto. Al morir su padre, en 1789, su madre no pudo seguir financiando sus estudios y el abad de Montserrat, Joseph Arredondo, se ofrece a tomar a Sor para estudiar gratuitamente en la Escolania del Monasterio de Montserrat. Fue en este monasterio donde comenzó a escribir sus primeras piezas. Sin embargo, sus profesores, sobre todo el padre Viola, no apreciaban la guitarra. Y por tanto, la formación de Sor para ese instrumento es autodidacta, antes y después de su etapa en Montserrat. En 1795, vuelve a Barcelona y empieza su carrera militar como subteniente bajo el mando del general Juan Miguel de Vives y Feliu, en el ejército de Villafranca. Este cargo le permite dar sus primeros conciertos de piano y guitarra, al igual que un espacio para componer. En 1797, habiendo encontrado en la biblioteca del teatro una ópera titulada Telemaco, compuesta por un tal Francesco Cipolla, le adaptó nueva música que fue ejecutada con éxito, aunque no tenía más que 17 años. Su presentación tuvo lugar en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona, con el título Telemaco en la isla de Calipso, que también esta misma ópera lo llevaría a dar varios recorridos por Europa y tener exitosas presentaciones de esta misma ópera. ¿Es una ópera, verdad? Sí, no la caigo. En 1801 se trasladó a Madrid, con la intención de entrar a la Real Capilla por medio de los círculos de músicos de la corte de Carlos IV. Pero no le fue muy bien, ya que estos lo recibieron de una forma no muy grata. Sin embargo, no todo estuvo perdido, gracias a que la treceava duquesa de Alba de Tormes, María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, lo acoge y protege en su círculo de artistas y le encomienda escribir la música para una ópera bufa. Todo, todo era perfecto. Hasta que al poco tiempo la duquesa falleció todo debido a una fiebre. ¡Con una chingada! Por suerte para Sor, el duque de Medina Selly, Luis María Fernández de Córdoba y Gonzaga, le da un cargo de administrador de fincas en Barcelona, a donde vuelve en 1802. En 1804 es nombrado administrador real en Andalucía y se instala en Málaga, ciudad donde desarrolló una activa vida musical. En esos años compuso varios boleros y piezas para guitarra muy difundidas como manuscritos. Las primeras ediciones se publicaron en París en 1811 por Salvador de Castro y Guistau. En 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadió España, pasó a escribir música nacionalista para la guitarra, acompañada a menudo por letras patrióticas, como Canción de los Defensores de la Patria, Himno de Sor o Venid Vencedores. Este último cantado por el ejército español en su entrada en Madrid el 23 de agosto de 1808. ¡Morir en cadenas cuán triste es vivir! ¡Morir por la patria que veo morir! ¡Morir por la patria que veo morir! ¡Morir por la patria que veo morir! contra el dominio turco, o en favor de la abolición de la esclavitud de los negros. Después de la derrota del ejército español, Sor aceptó un puesto administrativo en el gobierno de ocupación, bajo la monarquía de José Bonaparte. Fue prefecto de la policía en Málaga, en cuya catedral hay expuestas algunas de sus obras. Tras la expulsión de los franceses en 1813, Sor y muchos otros de los artistas, aristócratas e intelectuales más importantes de la época que habían colaborado con la monarquía de José Bonaparte, abandonaron a España por miedo a las represalias y por la estima que tenían a Francia por sus ideas avanzadas. Como dato curioso, tenemos que, si bien no hay constancia de su pertenencia a ninguna logia, la afiliación de las personas que más le ayudaron en la época deja pensar que Sor pudo ser mazón, iniciado por sus amistades durante la ocupación francesa de España, esto debido a su partida a París, y nunca volvió a su país de origen. En 1815 intentó sin éxito lograr un puesto de compositor en la capilla musical del rey Luis XVIII, y se trasladó a Londres, ciudad con más oportunidades musicales y que contaba con una nutrida colonia de exiliados españoles. Allí, además de como compositor y guitarrista, destacó como maestro de canto y autor de áreas italianas. En esos años, publicó siete colecciones de áreas italianas para voz y piano que obtuvieron mucha popularidad, y compuso música para ballet. Toda esta música lo llevó al Bolshoi de Moscú y a una gira por toda Europa. Comenzó a ganar renombre entre la comunidad artística parisina por sus habilidades para la composición y para tocar la guitarra, e inició ocasionales viajes a través de Europa, obteniendo considerable fama y convirtiendo a la guitarra en un instrumento de concierto. Estuvo en Inglaterra en 1815, donde fue reconocido como compositor de óperas y ballets. En 1823 viajó a Rusia, donde escribió y presentó exitosamente el ballet Hércules y Unphalia, con motivo de la coronación del zar Nicolás I. En 1825, un ballet suyo, Cenicienta, inauguró el Teatro Bolshoi. La primera bailarina de este ballet se convirtió en su amante, Felicite Hulin, quien después se convertiría en su esposa con quien tendría a Carolina Sor. En 1827 se asentó y decidió vivir el resto de su vida en París. Esto debido en parte a su edad madura y en parte a su pérdida de mecenasgo en Rusia, tras la muerte de la zarina madre Isabel I de Rusia. Durante esta etapa madura compuso muchas de sus mejores obras. Los principales ingresos de un músico en la época de Sor eran los conciertos y la edición de partituras. Los conciertos se daban entre varios músicos en honor a uno de ellos y se cobraba los honorarios. Esto se hacía de forma rotatoria por círculos de músicos afines y amigos. En cuanto a las partituras publicadas por Jean-Antoine Mentionaire, quiero suponer que así está bien pronunciado, las piezas de Sor no eran precisamente vendibles a la masa de Mateos por su dificultad y le exesperaba componer para Mateos poco esforzados, o en otras palabras. Ya ni le muevas papi, cuando no le sabes, no le sabes. En cualquier caso, acabó publicando piezas fáciles y evolutivas, haciendo los mínimos sacrificios artísticos posibles. Si Sor estuviera vivo hoy en día, muy probablemente nos estaría haciendo la vida imposible a muchos guitarristas de la actualidad. Posiblemente haciendo groserías como las de Stepan Rack. ¡Gracias! 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 Sí, el mamón metió un pasaje exclusivamente para mano izquierda, y aparte nos regaló el concepto de tocar como si te estuviera picando la cola. Grande Stepan. Grande. Su último concierto en su beneficio fue al lado de su pana Dionisio Guado, el 24 de abril de 1836. El final de su vida, a diferencia de otros músicos, fue acomodado, aunque no se salvó del cliché del buen artista. Muerto en el olvido y en la miseria. Como todo un grande. Para desgracia de Sor, el 8 de junio de 1837 fallece su hija Carolina, sumiendo a Sor en una depresión que lo acompañaría hasta el día de su muerte el 10 de julio de 1839 a causa de un cáncer de lengua. Su última obra fue una misa en honor a ella. Fue enterrado en el cementerio de Maud Martre. Su tumba estuvo perdida hasta que fue identificada por la iniciativa de los amigos de la guitarra de París conformada por André Verdier, Emilio Pujol y el danés Ostergarza, entre otros. La tumba fue restaurada para evitar la caducidad de 100 años de las concesiones que habría implicado el paso de los restos a una fosa común y la reutilización del nicho. Estaba enterrado en la tumba del noble español David del Castillo, amigo de Fernando Sor, cuya familia también huyó de España. En 1938 hubo dos ceremonias para inaugurar la tumba restaurada. La primera por el gobierno de la república y al poco por el gobierno del general Franco. De nuevo, en 1978, la tumba vuelve a estar en pésimo estado y es restaurada con el añadido de una escultura del canario afincado en Francia Ángel Pérez. La tumba se puede seguir visitando en la división 24 del cementerio de Maud Martre. Se puede ver fácilmente desde la avenida interna Samson. Pero bueno, recapitulando un poquito. ¿Se acuerdan que les dije que Sor se hizo de varios amigos el tiempo que estuvo en París? Pues bueno, uno de ellos fue el famosísimo Dionisio Aguado, consagrado pana de Fernando Sor. Dionisio llegó a París a finales de 1825 o principios de 1826 y Fernando Sor regresó a la capital francesa tras el periplo europeo que lo llevaría hasta Moscú y San Petersburgo, más o menos un año después, a finales de 1826 o principios de 1827. Sabemos que desde ese año de 1826 el contacto entre ambos músicos es muy frecuente, participando juntos en varios conciertos. Tenemos referencias por lo menos de los años 1827, 1831, 1835 y 1836. Incluso en los últimos años sabemos que, a las pocas semanas de haber tocado ambos en el mismo concierto, asisten los dos al de otro guitarrista, Marco Aurelio Zanni de Ferranti, al que felicitaron efusivamente. La relación entre Sor y Aguado no solo fue la de dos compatriotas en un país extranjero, a la vez colegas e intérpretes del mismo instrumento. Una visión de conjunto ha permitido durante años a los investigadores hablar de una clara amistad. Muestra de ello pueden ser las obras que Sor dedica a Aguado o las alabancias y referencias que uno y otro se cruzan por medio de sus publicaciones. Buen ejemplo de esto último pueden ser las palabras de Sor sobre el trípode de Aguado o la opinión de Aguado, vertida en el prólogo a la primera edición de su escuela de guitarra, calificando de genio a su amigo, incluso antes de que se produzca el contacto continuo en París. Hay que añadir a todo ello la estrecha convivencia que hemos de suponer entre ambos, ya que durante al menos cuatro años los dos guitarristas se alojan en el mismo establecimiento, el Hotel Favart, un lugar que parece era muy utilizado por los españoles, bien para alojarse durante los viajes a París o como lugar de residencia habitual. como en el caso de Sor o Aguado. Y ahora te preguntarás, ¿para qué te cuento todo esto? Pues resulta y resalta que de esta gran amistad surgió un dueto compuesto por Fernando Sor llamado Los Dos Amigos, teniendo el nombre de Sor en la primera guitarra y el de Aguado en la segunda. Sonido de Aguado en la primera guitarra y el de Aguado en la primera guitarra y el de Aguado en la segunda. Esos... Esos sí son panas. ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos por siempre! Y pues bueno, esa fue toda la vida de Sor. No abarco todavía más de sobras porque Sor tiene un catálogo muy, muy, pero muy extenso, que incluso hoy en día algunas de ellas todavía no se terminan de grabar. Ya sea porque o están perdidas o nadie se ha hecho la tarea de grabarlas. Pero bueno, espero te haya gustado y nada más, espero verte en otro video. Hasta luego. Esto... 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 Ahí ya sale su parte. Fue acomodado, aunque... Hola, no me gustó. Me gustó para pasar por aquí. Hablaру que sea...